Muy bien, uy, no se imagina. Emilio, yo sé lo que han sufrido y lo que han padecido para esta entrega. Hoy de manera especial le doy muchas gracias a Dios por la mamá de Zabeida, que ha sido una persona tan importante en este proceso de la fundación, porque ha sido quien ha acercado a sus hijos a ayudarnos. Hoy esta entrega la hacemos gracias a otras voluntades. El Food for the Food desde los Estados Unidos se une a Supermercado La Vaquita, al municipio de la Gobernación de Antioquia, porque entre todos lo hemos logrado, y todos los artículos que están adentro han sido luchados con mucho trabajo. Yo soy maravillada, maravillada con esta casita tan hermosa, por dentro y por fuera. Llegué y yo dije, qué hermosura, qué detalles, cada persona que contribuye es demasiado bonito. Ustedes ven esto acá, pero detrás de esto hay una cantidad de cosas. Hay lágrimas, hay sufrimientos, hay dificultades, hay momentos duros y difíciles, pero al final se tiene el gozo, la alegría. Vaya, reciba sus llaves, mi amor. Vea, 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 vea. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Vengan todos! ¿Cómo les parece la casa? Una belleza, ¿cierto? ¿Cierto que es hermosa? No contaba. ¡Uy, hermán! Bueno, ustedes no saben lo que hay que trabajar para que esto se logre. O sea, esto hay que lucharla. Hay que tocar muchas puertas, agradeciéndole mucho a nuestro canal Televiz. Que bendito sea nuestro canal. Padre, que ha sido donde nació la Fundación Compasión y donde hemos logrado crecer. ¿Cómo no se la va a merecer? No, 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 no. Padre, se la merece, ¿no se la merece? Claro, por Dios, es el fruto de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, de tanta lucha. Dios no se queda con nada, vea. Que Dios quiere el momento para cada cosa. Bendito sea Dios. Agradecerle al Señor y un día de gratitud. Eres el dueño absoluto de esta habitación. Y puedes cerrar tu puerta. ¿Cierto que me emociona? Sí, gracias a Dios y Dios bendiga por hacer este sueño. Ay, ¿cómo te parece, mi amor? Te gusta mucho. Estás muy contenta. Que esa habitación sea tuya. Qué linda. Esas lagrimitas cuando son de felicidad son hermosas. Nunca queremos que los niños lloren de tristeza, sino de alegría. Señor Jesús, hoy queremos alabar y bendecir a todas estas personas, supermercados, instituciones que se han vinculado. Tú sabes, Jesús, cuántos sacrificios, cuántas luchas, cuántos esfuerzos están aquí acumulados. Pero hoy todo eso es poco comparado con toda esa situación, con la alegría que sentimos en este momento. Gracias, Jesús, bendícelos. Gracias, Jesús, por ellos. Bendícelos. Tú nunca te quedas con nada. Tú siempre bendices a los que dan algo para bien de los demás. Que nuestra buena madre, la belleza María, nos cubra todos con su manto maternal. Y que esta bendición se extienda a todos para que sintamos su amor y ese deseo de vincularnos cada vez más para que muchos hermanos nuestros que lloran de tristeza un día puedan llorar de alegría. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre esta casa y sobre los que estamos acá reunidos y los que no han podido estar, que Dios los bendiga, los proteja. Amén. Amén. ¡Bravo!